no voy a quitar joder que coñazo perdóname no voy a quitar nada joder que mal voy a por las 4 horas amigos si 3 os parecen un coñazo 4 ya va a ser bueno esto no va a haber quien lo arregle pues tenéis otras para elegir pero aquí estoy yo especial navidad